iglesia de cristo jesús bendiciones a todos bendito sea en nuestro dios nuestro señor y salvador hermanos hermanos y hermanas doy gracias señor por la oportunidad que nos concede una vez más de estar en su presencia poder meditar en su bendita palabra así es que desde aquí de australia en la área de cisne misión cristiana elín saludando a todos hasta aquí el señor nos ha ayudado hemos sido fortalecidos tenemos el amparo divino gracias a dios que su misericordia podemos seguir avanzando firmes en el llamado glorioso que el señor nos ha dado y siempre confiando que usted tiene una vida en cristo jesús una vida llena de bendición llena de paz llena de gozo porque ese es el resultado de tener una comunión con cristo jesús nuestro dios nuestro señor y salvador gloria a dios gloria al señor hermanitos como siempre día miércoles a las 7 estamos para llevar el mensaje de la palabra del señor y esto lo hacemos pensando en usted gloria a dios gloria al señor y siempre dicho así como el padre pensó en usted porque digo esto porque el padre envió a su hijo para que viniera a esta tierra y muriera en la cruz y así pagar el precio para salvar un pueblo dice la biblia que con su sangre nos ha comprado él pagó un precio entonces le pertenecemos a él somos de él y entonces como el padre pensó en usted por eso que envió a su hijo gracias al señor pensó en usted y pensó en mí entonces hoy lo hacemos también pensando en usted sea cristiano un hijo de dios o también todavía no ha conocido no ha venido a los pies de cristo bueno recuerde esto que es dios eterno el padre creador de los cielos y la tierra pensó en usted por eso por amor eterno por amor a su vida envió a jesucristo que es nuestro dios nuestro señor y salvador gloria a dios gloria al señor bendito sea jesús bien hermanitos y hermanas vamos a abrir nuestras biblias en lucas capítulo 18 estaremos leyendo un versículo capítulo 18 versículo 18 18 vamos a leer lucas capítulo 18 versículo 18 así es que gracias a dios que podemos gozarnos en la presencia del señor tener una vida vida buena en cristo jesús esa es la vida hermosa que el señor nos ha dado por eso dijo jesús yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia gloria al señor espero hermanito y hermana que usted disfrute esa vida en cristo jesús en su plenitud gloria al señor gloria a dios recuerde que siempre jesús está a nuestro lado está ahí está con nosotros para ayudarnos para sostenernos teniendo siempre el amparo divino la triunfo la victoria será nuestra todos los días un día de bendición día de victoria día de triunfo porque todo aquel que tiene una comunión con cristo jesús siempre va lleno de paz de gozo bendito sea el señor capítulo 18 de lucas decía versículo 18 leemos todo junto la palabra del señor y lo hacemos en el nombre del padre del hijo y de su santo espíritu dice la palabra un hombre principal le preguntó diciendo maestro bueno que haré para heredar la vida eterna leemos una vez más un hombre principal le preguntó diciendo maestro bueno que haré para heredar la vida eterna buena pregunta vamos a orar padre bueno señor en el nombre de jesús le doy gracias señor por esta bendición que me concedes de estar en tu presencia meditar en tu palabra háblanos instruyenos señor rogamos en el nombre de jesús la intervención del espíritu santo para que deje el consejo divino para que seamos fortalecidos edificados con la palabra doy gracias señor eterno porque ese siempre ha sido el sentir el querer tuyo que tu pueblo vaya creciendo en el conocimiento de tu bendita palabra y así conocer tu buena voluntad para con nosotros en cristo jesús nuestro dios nuestro señor y salvador gloria a dios gloria al señor bendito sea jesús muy bien hermanitos y hermanas fíjense que es bien interesante no lo que este este muchacho o este hombre le pregunta al señor le dice maestro bueno mire que expresión de que él hace acerca de jesús le dice maestro bueno sin duda pues había oído todos los milagros que jesús había hecho como había andado haciendo ahí sanando a los enfermos liberando a los a los a los endemoniados dando paz y gozo a los hombres entonces por eso que le dice maestro bueno porque vio tenía la evidencia de de que en verdad no había nadie que le pudiera comparar con la vida de jesús todos los milagros pero dijo que hacía esa su gracia su bondad y su misericordia fluía en la vida del señor entonces todos los las viudas eran saturadas de bendiciones hizo tantas cosas del señor que llega este joven este hombre dice maestro bueno quiero que pensemos en en algo que él tenía que el querer de ser parte de la vida eterna y que bueno que lo que él sentía lo que él tenía porque si se le acercó al señor oiga y se acercó al lugar preciso no se equivocó se 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 acercó donde está la fuente de vida eterna el que perdona pecados el que da vida es cristo jesús entonces él no fue a un lugar equivocado equivocado se acercó al dador de vida eterna al mesías al enviado de dios entonces y como vamos a tocar estamos tocando esta palabra que dijo este muchacho este joven este hombre dice que haré para tener para heredar la vida eterna y así será el tema del mensaje que haré para heredar la vida eterna ese sería el mensaje el tema del mensaje y como decía no que que interesante que interesante el querer es sentir de este de este hombre muy bien usted sabe que nosotros nacimos en pecado en maldad separados de dios separados de dios y y hay algo en el hombre que es criatura de dios que es criatura de dios y que fue creado a imagen y semejanza de dios entonces todo ser creado no lleva lo que el hombre tiene sin embargo ustedes sabe la historia de que allá en el edén aquella pareja especialmente adán falló dio un paso erróneo se apartó de dios su actitud fue en contra de la voluntad de su creador por lo tanto cuando él falla se separa de dios al separarse de dios se rompe la armonía la comunión que había entre adán y el señor eso es muy importante en la comunión porque en la comunión que uno tiene con dios uno va siendo bendecido va conociendo la verdad surge paz gozo en el corazón hay una tranquilidad hay una vida segura una vida con 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 principios el porqué de la vida aquí en la tierra entonces gracias al señor porque eso es lo que trae al venir al conocimiento de nuestro dios de nuestro señor el propósito de nuestra vida el propósito de nuestra existencia no crea que estamos aquí solamente para 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 comer para trabajar y dormir para comer y trabajar y dormir no no hay un propósito eterno hay un propósito de gloria gracias a dios que ya en cristo de su sabemos cuál es el final del creyente cuál es el final suyo a dónde iremos después de esta de esta vida terrenal de ya sabemos que en cristo de sus sonará la trompeta seremos levantados a encontrarnos con Jesús en las nubes y así estaremos por toda la eternidad fíjese que que por eso es que este hombre dice el maestro maestro bueno que haré para heredar la vida eterna que que bueno que alegría que 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 bendición no puede puede decir uno porque usted sabe usted es hijo de dios es creyente usted predica el evangelio le habla a las almas le habla al amigo y aún se le habla a la familia y no quieren de dios entonces cuando yo digo no quieren de dios es como es relativo no quieren vida eterna en cristo de sus rechazan el mensaje rechazan las buenas nuevas pero este hombre no este hombre no él quería él buscó porque si él dice que haré es porque él está dispuesto a hacer algo para tener vida eterna entonces pero hay bien el pero hay bien el pero como digo el principio este hombre vino al lugar preciso al dador de vida eterna a cristo jesús sin embargo el señor le dice a él le dice versículo 20 le dice los mandamientos sabes no adulterarás no matarás no hurtarás no dirás buenos testimonios honra a tu padre y a tu madre él dijo todo esto lo he guardado desde mi juventud por eso es que él hacía esas cosas y según lo que había se había dado los mandamientos pues él los cumplía estaba estaba yo creo que él se sentía quedase seguro que al decir lo que estaba haciendo pues ya era parte de la vida eterna entonces el señor le dice el señor le dice el le dice que en esta plática que tiene no él le dice todo esto lo he guardado desde mi juventud oiga que 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 bendición no cuando alguien trata la manera de hacer la voluntad cuando uno piensa que cuando uno piensa que así como saulo que creía que hacía la voluntad de dios sin embargo lo que hacía era en contra de la voluntad de jesucristo que es jesucristo que es dios y señor de nosotros entonces este muchacho él dice no todos los hechos desde mi juventud o sea que él ya se sentía como participante de la vida eterna creía que tenía vaya ya atributos como asegurarse de la vida eterna pero él dice que haré para heredar la vida eterna entonces el señor le dice algo de lo que él ya ha hecho entonces él quizás con una seguridad una certeza dice de esto lo he hecho desde mi juventud Jesús oyendo esto le dijo aún te falta una cosa y ahí viene aquí viene el problema aquí viene el problema le dice le dice el señor aún te falta una cosa vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven sígueme mire qué problema qué problema aquí vamos a ver hermano algo porque el señor no anduvo con rodeo no señor no usted sabe que dios es directo dios es es él es soberano y él es poderoso él es lleno de amor y lleno de misericordia porque si usted lee allá en san marco en el capítulo 10 hablando de esta de esta porción y dice y jesús lo amó o sea que jesús amó a este hombre lo amaba sin embargo dice versículo 23 entonces él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico ahora hermano hermana ser rico no quiere decir que no puede heredar la vida eterna no quiere decir que no tiene acceso a la vida eterna ser rico porque hubieron hombres ricos como Abraham como Job esos hombres eran eran tenían riquezas sin embargo su confianza su vida su eh no dependían de lo que ellos tenían entonces sino que las riquezas que Abraham y Job tenían eh eh lo 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 calificaban o lo ponían que era una parte de la bendición que dios les daba recuerde usted que que Abraham cuando sale de la tierra de Ur de los caldeos él no sale él no sale sin nada sin riqueza pero en el lapso en la comunión que Abraham tiene con su Dios lo bendice se acuerda usted de Lot lo mismo si los dos llegaron a a tener grandes riquezas que aún los pastores de cada uno de ellos se peleaban porque la tierra las tierras no eran no 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 daban abastos no eh hubo esas complicaciones entonces ese rico no quiere decir que no tiene la 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 oportunidad de tener vida eterna el problema estaba aquí es que que él dependía de su riqueza o sea cuando lo que hace el señor fíjese bien lo que hace nuestro señor jesucristo es que él valore valore las cosas que tiene entonces lo que lo que este joven hace es que pone la riqueza sobre la vida eterna aunque él deseaba aunque él anhelaba la vida eterna pero cuando llega el momento y este es un momento conflictivo en el cual él tenía que que valorar no poder pensar y y meditar lo que le que que es lo que él tenía en sus manos la riqueza si la riqueza lo iban a hacer participante en la vida eterna o no yo usted sabe que no usted sabe que no es que no hay tesoro en la tierra no hay nada en la tierra que pueda colaborar para que el hombre pueda tener vida eterna el único que da vida eterna es cristo jesús nuestro dios nuestro señor por eso dice juan y el verbo se hizo carne o sea quiere decir que jesús nuestro dios nuestro señor y salvador ha existido antes de la fundación de este mundo quiere decir que cuando jesús viene jesús viene por para dar vida eterna todo lo que existe en esta tierra no colabora no colabora para que el hombre tenga vida eterna todo se termina todo se corrompe todo se pudre en esta tierra el mal que había en este hombre era que él tenía dependía de sus riquezas de sus de sus tesoros terrenales por lo tanto cuando tiene la oportunidad de de hacer lo que el señor le dice que le dice te falta una cosa vende todo lo que tiene y entrega a los pobres que piensa que piensa usted que piensa usted mire hermano hermana que que sería no si si la salvación uno lo tuviera a causa de de vender lo que uno tiene yo creo hermano que sería poquito poquito quizás nadie se salvara si la salvación fuera vendiendo cosas porque porque o sea que le diga el señor a usted mire usted señor usted tiene sus haciendas usted tiene tantas cosas pues véndalos y entrégueselo a los pobres que pensaría que haría cual sería su reacción pienso no que quizás alguien diría y como yo voy a dar voy a vender esto lo voy a vender y se lo voy a dar a los pobres lo que pasa es que usted no sabe cuánto le costó a mis padres a mis abuelos trabajaron duro y ahora usted quiere que yo lo venda y lo regale a los pobres que no trabajan que son araganes por lo que están en esa pobreza porque no hacen nada no se preocupan por su vida eso sería que da la reacción de cada de alguno de nosotros y tendría razón bueno no sé no sé pero pero la verdad que es el el señor como le digo el señor no anduvo con rodeos te falta una cosa vende lo que tienes porque el señor sabía en los pensamientos del corazón de él que su corazón estaba sujeto a los tesoros que tenía o sea que él dependía de los tesoros de esta tierra porque era rico dice porque era muy rico ahora yo quiero ponerle una cosa un ejemplo más porque en verdad que la la salvación es por gracia es por misericordia es por la bondad de Dios y cuando digo que es por misericordia quiere decir que la salvación hermano hermana es por pura gracia por pura misericordia es un regalo de Dios es un regalo de Dios usted puede ser rico puede ser pobre pero si a Dios le place darle vida eterna a usted hermano hermano esa es la gracia de Dios esa es la misericordia de Dios porque fíjese bien mire lo que vamos lo que voy a hacer aquí el paralelo que hay de dos personas y que los dos eran ricos los dos eran ricos y que y que aparentemente este este del capítulo 18 versículo 18 aparentemente se esforzaba de tener una vida agradable aceptable a Dios haciendo algunas cosas que según los mandamientos se habían establecido pero el señor le dice falta una cosa porque él él tenía que venderlos todo lo que él tenía y seguir a Jesús ahora hermano hermana si este joven rico ha de haber pensado pero y Jesús no es hijo no es hijo de un carpintero y Jesús yo no sé yo no veo que tenga nada ahí anda con unos que unos apóstoles que ni hablar pueden entonces hay cosas no que intervienen en la salvación de los hombres en este caso fue la riqueza del que este hombre tenía pero no en sí la riqueza no poner el corazón depender de lo que se tiene si el hombre llega a un momento hermano hermana que puede que puede puede valorar lo que tiene no lo que tiene si lo que tiene la riqueza los tesoros terrenales lo llevarán a poseer vida eterna una vida de paz y gozo no no hay no hay no hay solamente es en cristo jesús nuestro dios nuestro señor y salvador ahora mire dejemos ya a este joven rico se dice aquí el tema que está en reina valera ahora hay otro que es también rico y es el saqueo usted se acuerda del saqueo capítulo 19 fíjese que dice versículo 3 del capítulo 19 no versículo 2 vamos a leer dice y sucedió que un varón llamado saqueo que era jefe de publicanos y rico ve y también aquí este joven era rico saqueo era rico y este saqueo es peor que es peor fíjese bien la conducta es peor que este muchacho porque este muchacho por lo menos había hecho algo que aparentemente colaboraba para tener vida eterna para tener salvación perdón de pecados en Cristo Jesús se había forzado haciendo algo no no adulteraba no mataba no robaba no hacía nada entonces todo eso se sentía ya que era participante de la vida eterna y que Jesús lo iba a recibir porque era un muchacho que se había portado bien pero saqueo no saqueo en primer lugar era un publicano mire un publicano se había enriquecido a favor haciendo fraude otra palabra robando robando y dice la Biblia y los ladrones no heredarán el reino de los cielos los mentirosos no heredarán el reino de los cielos mire como saqueo es ahora oiga bien lo que le voy a decir saqueo no buscó a Dios para ser salvo no buscó a Jesús para ser salvo este joven rico si buscó buscó al Señor para ser salvo para herar vida eterna pero cual fue el final y saqueo no saqueo dice la Biblia dice la Biblia bueno ya vimos que era jefe publicano y tenía plata era rico entonces que ya estaba al mismo nivel del otro muchacho y dice procuraba ver quien era Jesús nada más él no dijo bueno voy a ver a Jesús para que me dé vida eterna no no él dijo quiero ver quien es Jesús vaya pongámonos en el sentido como curiosidad vaya un curiosidad quería ver quien era Jesús el otro le dice maestro bueno quizás había oído que hacía milagros hacía prodigios sanaba los enfermos los ciegos veían los sordos oían los mudos hablaban todo eso él lo califica como Dios bueno como bueno entonces y saqueo quería ver a Jesús porque había oído lo mismo pero no se acerca para buscar salvación no que para ver quien era Jesús quien era no hay duda pues que había ya oído tantos milagros de tantas cosas que el señor había estado haciendo su autoridad su poder entonces dice procuraba ver quien era Jesús pero no podía a causa de la multitud porque era pequeño de estatura bueno estaba complicada la vida de saqueo pero era rico y era publicano y no quería hermano él lo que quería solo ver a Jesús quería ver a Jesús nada más nada más no le interesaba la salvación curioso pero como lo que como lo quería ver y como era pequeño de estatura y por la multitud no lo podía ver entonces él se la ingenia y se va hacia adelante y se sube a un árbol y Jesús va por esa calle caminando esas son las cosas que a veces no entendemos hermanos hermanas esas son las cosas que a veces uno se queda así como y aquí que pasó pero yo quiero decirle algo Jesús es soberano Jesús es poderoso y como dicen las escrituras que no es del que quiere ni del que corre no del que Dios tiene misericordia eso es lo que yo estoy diciendo lo dice la Biblia no es del que quiere ni del que corre no que es del que Dios tiene misericordia yo le digo porque usted buscó a Dios no y que bueno al menos yo hermano no busqué a Dios al menos yo no busqué a Dios y a mí me predicaban llegaban los hermanos llenos de amor llenos de de misericordia porque Dios había hecho una obra en ellos y entonces querían que yo fuera salvo mi familia me predicaba mis amigos me predicaban y yo les cerraba la puerta entonces yo no busqué a Dios yo les cerraba la puerta a Dios al Señor no les cerraba la puerta a ellos no me escondía de ellos no me escondía de Dios le rechazaba el mensaje que los hermanos me llevaban pero no lo rechazaba ellos rechazaba la gracia la bondad la misericordia de Dios entonces yo no busqué a Dios no que Él me buscó a mí y como Él es Dios bueno y Él sabe operar sabe cómo hacer las cosas entonces a mí me alcanzó me dio en su misericordia perdón de pecado y me dio vida eterna fíjese mire mire pues ve ve acá y dice y este es lo hermoso esto es lo que a veces uno uno medita uno medita porque imagínese usted a a a saqueo subido en un árbol ahí va a pasar Jesús cuando saqueo está arriba en el árbol Jesús pasa y cuando Jesús pasa por debajo donde Él está no hay duda que alza la mirada a Jesús a donde está y le dice saqueo saqueo es que Dios los conoce a todos nosotros hermanos el Señor los conoce saqueo saqueo date prisa desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa que hermosas palabras que hermosas palabras saqueo date prisa porque es necesario que yo pose hoy que pose yo en tu casa o sea que yo vaya a tu casa a veces yo he predicado y digo quien invitó a Jesús a la casa de saqueo Jesús se invitó a él solo que lindo que precioso hermano que grande que grande es el amor de Dios grande es la bondad porque oiga saqueo no invitó al Señor a su casa hagamos esto hagamos esto yo lo he hecho hagamos esto supóngase que saqueo sale corriendo y se va para la casa y está su esposa con sus hijos y llega allá y dice amorcito le dice a la esposa amorcito mira prepara ahí la comida que viene Jesús para la casa ustedes arreglen aquí arreglen allá y porque viene Jesús entonces le dice la esposa y quien viene Jesús y quien es Jesús no lo conoce no yo no lo conozco pero ahí iba pasando y yo sabía que que algo había hecho por allá y me daba cuenta y quería ver quién era entonces él me dijo saqueo baja de prisa porque es necesario que yo pose en tu casa entonces él viene para la casa entonces le había dicho la esposa entonces no lo invitaste tú no él solo se invitó si él solo se invitó y crees que lo recibamos si lo vamos a recibir es que oiga oiga lo que estoy planteando es que sobre esas palabras de Jesús ahí está la soberanía de Dios dentro de esa soberanía de Dios está el llamamiento divino y en ese llamamiento divino está el amor de Dios el amor eterno entonces cuando cuando esas palabras de Jesús le dice saqueo baja es allí está entrando en el corazón de saqueo la palabra soberana de Dios la voluntad establecida de Dios en la eternidad para saqueo no hay otra forma como usted puede discernir esto porque si saqueo saqueo buscó al Señor para salvación no es lo que quería solamente verlo verlo a ver quiero ver quién es Jesús quiero ver me voy a subir por acá entonces y cuando va pasando el Señor lo llama entonces ¿quién llamó? ¿saqueo o el Señor? el Señor ¿Saulo llamó al Señor o el Señor lo llamó a Saulo? el Señor lo llamó a Saulo ¿usted llamó al Señor o el Señor lo llamó? porque si usted dice que usted lo llamó entonces hay que borrar versículo 10 porque versículo 10 porque yo he venido porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido entonces ¿quién vino a buscarme? él yo no lo busqué él vino a buscarme él lo buscó a usted no es que usted lo buscó a él no él vino ahora si usted dice no yo lo busqué yo lo busqué entonces quite versículo 10 pues y así quedamos en paz quedamos en paz pero oiga y pues mire pues mire usted sabe el joven rico el joven rico se acercó para buscar vida eterna ¿qué haré? le dice que lo saqué o no entonces la salvación es por gracia usted es salvo por gracia aquí no se trata que aquí no se trata de decir bueno mire ¿y qué haré para tener vida eterna? solamente es creer en Cristo Jesús pero si usted cree en Cristo Jesús es obra del Espíritu Santo o sea todo todo el paquete completo de salvación viene de parte de Dios viene de parte de Dios lo único que el Señor hizo en mí y en usted es la obra del Espíritu Santo porque recuerde que dice la Biblia que nosotros estamos muertos en delitos y pecado por eso hoy le digo Dios es bueno Dios es misericordioso somos salvos por gracia y por misericordia eso es lo que dice hermanitos y hermanos Efesios capítulo 2 versículo 8 versículo capítulo 2 versículo 8 y 9 dice que por gracia somos salvos y esto es donde Dios ahí el hombre no tiene no tiene colaboración en la salvación para que nadie se gloríe todo viene de parte de Dios usted y yo tenemos que darle gracias al Señor porque somos salvos por su misericordia por su bondad y por su gracia una vez más una vez más fíjese bien el joven rico buscó al Señor buscó al Señor y dijo que haré para tener vida eterna o heredar vida eterna fue salvo nos dice que se fue triste se fue triste pero saqueo buscó al Señor se acercó al Señor para para vida eterna no no ahí el Señor lo llama saqueo date baja date prisa porque es necesario que yo puse en tu casa llega el Señor a la casa y ahí entra la gracia y la misericordia del Señor y se le da el mensaje de salvación a saqueo y saqueo es transformado y ahora dice saqueo fíjese lo que dice entonces o sea después que el Señor le plantea la salvación el plan divino entonces saqueo puesto en pie dijo al Señor es aquí Señor la mitad de mi piene estoy a los pobres y sin algo he defraudado alguno se lo vuelvo cuadruplicado lo que no pudo hacer el joven rico saqueo lo está haciendo se da cuenta como es la gracia de Dios la misericordia del llamamiento divino porque cuando Dios llama los llama para transformarlo en esa transformación se dan estos aspectos que hay cambio en nuestra vida entonces saqueo digo bueno digo si he fallado he pecado he robado he hecho tantas cosas malas pero yo agradecido entonces saqueo se dio cuenta que lo que él tenía no tenía precio para adquirir la salvación que el Señor le estaba dando por eso dice el Señor hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido termino con esto si usted es salvo es por la gracia y la misericordia de Dios porque Dios es bueno Dios en su misericordia en su bondad un designio lo señaló a usted y a mí para vida eterna gracias a Dios al Señor hermanos y hermanas disfrutemos la vida eterna en Cristo Jesús nuestro Dios nuestro Señor y Salvador gracias al Señor y firmes en el Señor en ese llamado oiga como Dios nos ha llamado el Señor ha proveído todas las cosas para que nosotros los aprovechemos de eso que tenemos y así poder perseverar y llegar a la meta final la meta final es hermanitos y hermanas es que vamos a entrar a morar a esas mansiones a esas moradas que Jesús preparó antes de la fundación del mundo gloria a Dios gloria al Señor recuerde una cosa muy pronto Jesús viene Jesús viene esa trompeta está por sonar y seremos levantados a encontrarnos con Cristo Jesús en la luz todo eso es por gracia y misericordia de Dios bendiciones a todos firmes en el Señor no desmayemos Dios ha sido bueno con nosotros hasta este momento no nos ha faltado nada y en su presencia nada nos faltará porque Él cuida de los suyos bendiciones a todos amén amén Amén